Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Gastando mil buenos pesos, a mi nada me importaba Cuando me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara Solo ayer las cuatro velas Que ella mero se apagaba Madrecita, yo te pido que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que algún día, el destino me la quitara Ahora que me encuentro solo En el mundo no soy nada Madrecita, yo te pido que perdones mis errores De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones